Esta es la acción que por estos días se están ejecutando los integrantes de FEDEPESAN en la represa. Se observa el desespero de las diferentes especies por falta de oxígeno. Por ende, los integrantes de esta organización van diariamente tras su rescate. Cada vez que bajan los niveles de agua, pues estas especies como el blanquillo, bocachico, barbudo, arenca, quedan atrapados acá represados. Por la falta de oxígeno y que no pueden desplazarse ni hacia la sienaga ni hacia el caño, entonces la actividad que realizamos nosotros como pescadores es con el chile o con la atarraya, poder rescatar algunas especies y trasladarlas hacia la sienaga o hacia el caño. La entrada a la sienaga palotal es otro de los puntos seriamente afectados por la sedimentación evidente que mantiene atrapados al lado y lado a los manatíes, pues este según ellos es el corredor de esta especie que se encuentra en vías de extinción. La preocupación es porque cada día con todos los focos de contaminación que tenemos acá, aquí a unos metros estamos en Caño Rosario y aguas abajo también toda la contaminación que se presenta de residuos tóxicos que salen y no sabemos qué tipo de residuos son. Entonces para nosotros es preocupante porque no sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo acá en el área, donde también hay varias tuberías que se ven acá de este sector y de la parte de arriba y en la parte de adentro de los humedales donde han realizado algunos trabajos de temas de bioremediación o con una bacteria, no sabemos qué es lo que esté sucediendo allí, pero sí se está evidenciando de forma repetitiva las muertes de estas especies. Agregaron que si bien ellos hacen los respectivos recorridos y ayudan a la fauna que está en riesgo, los esfuerzos no son suficientes, pues requieren del compromiso de las autoridades ambientales y de la voluntad política para investigar el fondo de esta condición que ha cobrado la vida de cientos de animales en las ciénagas Llanito, Palotal y el Caño San Silvestre.